Si uno quiere controlar la parte de la naturaleza, la parte de la naturaleza que está aún viva es aún mucho más simple. Lo único que tienes que hacer es controlar los cuatro elementos del DNA. La A, la C, la G y la T que hacen los parados de base de DNA. Tienes que controlar la A, la G, la N y la C que forman los cuatro elementos fundamentales del DNA. Desde la cumbre de la Tierra del año 1992, es ahora posible apropiarse de estos cuatro elementos fundamentales que componen lo que es el DNA. Entonces, para las industrias, el control de la naturaleza es bastante simple. Se trata de controlar la propiedad intelectual de estos elementos fundamentales que están en la base de la naturaleza. Y eso ahora existe. Por ejemplo, actualmente existe una sola patente que controla 33 elementos dentro de la tabla periodica. A la escala de los, a la nano escala de estos elementos. Hay una patente que controla el sistema electrónico, el sistema energético, el sistema energético, el sistema energético, el sistema energético, el comercio y los bebés, los explosivos, los plasticos, los computadores. Ahora existen patentes que permiten controlar procesos que están involucrados en un conjunto de actividades que van desde computadoras, energía y diferentes procesos que ha mencionado. En 1992, el capitalismo logró, en la cunda de la tierra, tener control o acceso a la mayoría de los elementos de la naturaleza que en ese momento generaban ganancias o podrían generar lucro. Seamos precisos, en el año 1992 lo que se entregó fue el control sobre el 23.8% de la masa de la biodiversidad en ese momento. Esas eran las partes de la naturaleza que generaban dinero. Ahora con las nuevas tecnologías lo que está diciendo el capitalismo es estamos volviendo por el resto. Ahora es posible mercantilizar el 72.6% restante a través de las nuevas tecnologías y eso es detrás de lo que está. Porque ahora a través de la nanotecnología y la biotecnología tienen la capacidad de transformar la biomasa en cualquier clase de producto que ellos desean. Materials que belong to the indigenous peoples, that belong to campesinos, can now be taken from the fields, taken from the forest and turned into plastics, turned into bioelectricity, turned into fuels, turned into any materials they wish. Ahora elementos que son de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de los campesinos pueden ser transformados en plástico, en bioenergía o en cualquier clase de producto que ellos consideren o quieran. Entonces la economía verde es tomar control del resto de la biodiversidad que no pudieron controlar el año 1992. Ahora hay dos clases de control. Uno es el control desde abajo. Eso es lo que acabamos de explicar. Ahora vamos a ver el control desde arriba. Es muy inconveniente que ahora tengamos cambio climático o caos climático. Either we force the world to change itself, to change its approach to consumption and to the economy. O hacemos que el mundo cambie su forma de tratar el consumo. Or, as the industry would prefer, we simply change the planet. O, como la industria preferiría, mejor cambiamos el planeta. This sounds fantastic, but what we now see is a major debate taking place particularly in the industrialized countries, particularly in the United States, the United Kingdom and Germany. Entonces ahora tenemos un increíble debate que está teniendo lugar en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania. Which says that we don't need to adjust to climate change. Que dice que no necesitamos adaptarnos al cambio climático. We don't need to pay the South for all of the destruction that will be caused by climate change. Que no tenemos que sentirnos responsables por todas las consecuencias que va a tener el cambio climático. In fact, business as usual is perfectly fine. Entonces se puede seguir con los negocios como de costumbre a pesar del cambio climático. We need simply to adjust the planetary systems, the planetary thermostat, so that we keep everything as it is. Lo único que tenemos que hacer es ajustar el planeta, ajustar el termostato del planeta, para que podamos seguir teniendo lo que venimos haciendo hasta ahora. It's called geoengineering. Esto se llama geoingeniería. But as what I described before was biopiracy, this is geopiracy. Lo que hace un momento describí era biopiratería, ahora estoy hablando de la geopiratería. Because we have in the United States Congress, in the UK Parliament, in the Bundestag, in Germany, debates about how can we govern the thermostat of the planet. Porque actualmente tenemos debates en los congresos en Estados Unidos, en Alemania, sobre cómo controlar el termostato, termostato del planeta. There are several possibilities of ways of doing this, I will just be very brief on two of them. Hay muchas formas de hacerlo, solamente me voy a detener en dos aspectos. And what I am going to describe may seem strange, but it's in fact what is being discussed by the National Academy of Sciences of the United States, has been approved by the Royal Society of the United Kingdom. Lo que les voy a describir les puede parecer extraño, pero está siendo discutido por la Academia de Ciencia en los Estados Unidos y también en Gran Bretagna. They suggest that either we can change the surface of the ocean so that it can absorb carbon dioxide. Hablan de que podemos cambiar la superficie de los oceanos para que pueda absorber mayor cantidad de dióxido de carbono. So that it will create a nutrient base for phytoplankton, the phytoplankton will eat the carbon dioxide, they will die and sink to the bottom of the ocean, so no more carbon dioxide. A través de hacer ciertos cambios en el planto porque está en el océano para que pueda absorber y comer mayor cantidad de dióxido de carbono, de forma tal de que absorba este dióxido de carbono y el dióxido de carbono quede enterrado bajo el océano. Since the Real Earth Summit, not before, but since the Real Earth Summit of 1992, governments have conducted 12 major international experiments to do ocean fertilization. Desde el año 1992 y no antes, los gobiernos han desarrollado 12 proyectos mayores para hacer fertilización de los océanos. So far they have all failed, but they keep on trying and they keep saying, we just need to try a bigger experiment. The last experiment was 50,000 square kilometers in ocean space. The other experiment, then I will stop. The other, the most popular proposal being pursued by the UK government, is to change the stratosphere. What they suggest is that to create an artificial volcano. When you have major volcanic eruptions, the sulfates go into the stratosphere, they block the sunlight, and they lower temperatures. Cuando tienes una erupción de un volcán, tú tienes cenizas del volcán que van hacia la atmósfera y se quedan ahí y tapan los rayos del sol. Y al tapar los rayos del sol, al destruir los rayos del sol, hace que se enfríe el planeta. So the UK government, and the United States is also interested, suggest maybe we have 100 pipes in the northern hemisphere that are 25 kilometers high, and we blow sulfates into the stratosphere like a permanent volcanic eruption. So, in Great Britain and also the United States, they are talking about having chimeneas, 25 kilometers of altitude, that could put these cenizas, like volcanic volcanic eruptions, in the atmosphere, so that they could obstruct the rayos del sol that come to the Earth, and thus, inunders in the global warming of the Earth. They were going to build the first of these pipes in September of last year, but they were stopped because of popular opposition in the United Kingdom. Iban a construir uno de estas chimeneas el año pasado, pero, sin embargo, fueron detenidos por la presión de la opinión pública. But the government still is saying that in April of this year they will review the situation and they may continue with the experiments. It's very cheap. It costs at the most 50 billion dollars per year. It costs at the most 50 billion dollars per year. Compared to climate change, that's cheap. Comparado con cambio climático, eso es muy barato. It means that they don't have to pay the South, they don't have to change industry. Eso quiere decir que ellos no tienen que pagar, no tienen que cambiar su industria. It also could mean that the Asian monsoon will be blowing South Asia and there could be drought in all of South Asia. Sorry? There could be drought in South Asia because the monsoon will be blowing off course. Eso significa también que la lluvia va a poder ser desviada, y lo entendí muy bien, y eso va a tener un impacto muy grande en el Asia. These are the kinds of experiments being proposed to geoengineer the planet. The most attractive thing is that they don't need to go to the United Nations to get approval to do this. As the US Congress has said, it simply takes a coalition of the willing, a few countries to come together to do it themselves. Como ha dicho el Congreso norteamericano, solo se requiere una coalición de aquellos que tienen la voluntad de hacerlo para poder llevar esto a la práctica. Y ellos saben que la geoengineería funciona, porque precisamente un producto de la geoengineería es el cambio climático. Porque el cambio climático es producto de esta clase de acciones que ha producido un cambio en el sistema. Entonces, aquellos que produjeron este problema ahora están diciendo, confíen en nosotros que nosotros vamos a resolver este problema. Entonces, en Río más 20 debe haber un claro mensaje hacia los gobiernos de que no pueden hacer geoengineería en el planeta. Y no pueden tratar a la madre tierra simplemente como biomasa con la que pueden jugar. Muchas gracias.